Hoy vas a ver algo realmente sorprendente. ¿Listo? Estas imágenes han sido captadas por Astro Arron mientras grababa el Sol con su telescopio. Como puedes ver es algo realmente grande y rápido que cruza nuestra estrella de lado a lado como si tal cosa. La pregunta es, ¿qué es exactamente este objeto? Pues la verdad es que no lo sabemos. Los científicos han analizado las imágenes y a fecha de hoy no han sido capaces de determinar qué es exactamente este extraño objeto que tiene desconcertada a toda la comunidad científica. Pero la pregunta realmente importante es, ¿tú qué crees que puede ser este objeto? Dímelo en los comentarios.